Bueno, bien, continuamos la charla con el director técnico de la Selección Nacional Hugo Pérez y el director deportivo de la FestFood, Diego Enríquez. A ver, ya jugamos seis partidos dentro de la octagonal y como bien han señalado, creo que todos coincidimos, se está compitiendo al más alto nivel de nuestra región y ahí estamos, estamos en la lucha, estamos a puntitos de poder aspirar a un repechaje, aún falta mucho, pero se está logrando el objetivo de competir en cancha y aspirar a los resultados deseados. Dicho esto, el estado actual de esta selección, la realidad, ¿cuál es la realidad actual de esta selección? Bueno, Diego, hicimos un análisis con Diego y creo que Diego lo va a presentar ahorita porque creo que es importante que no solo nosotros internamente lo sepamos, porque creo que la selección es de todo un país y yo siempre dije que voy a ser lo más transparente posible, ya sea en las buenas o en las malas, pero es importante que sepan dónde estamos, lo que hemos logrado y qué es lo que nos hace falta y hacia dónde vamos. Entonces, Diego ahorita les va a presentar algo que discutimos, lo pusimos, lo hemos analizado y creo que va a ser importante para que las personas que nos ven, que quieren a la selección o las que no la quieren, aún ahí puedan saber exactamente qué es lo que hemos hecho y dónde estamos. Yo creo que aquí más que solo comentarles un poco, es también abierto a los puntos que ustedes puedan ver en lo que vamos a compartir, ustedes también tengan su punto, porque estoy seguro que en sus diferentes ángulos, desde Trofe Hueso que lo vivió carne propia como jugador, como mundialista, como entrenador también, de selecciones juveniles, Álvaro que ha vivido procesos como analista por tanto tiempo, igual ahora Nelson y Diana, también pueden tener un poquito de su insumo en lo que nosotros hemos hecho, que al final mucha gente tal vez no lo dimensiona porque nos han caído los partidos muy rápido, pero este mes cerramos nuestro sexto mes a cargo de la selección mayor. Entonces, mismo a veces quizás seis meses posterior a un mundial que seis meses en la última etapa de la clasificación. Entonces, es bueno poder tener una idea de qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Entonces, creo que ahora sí nos van a ayudar para que podamos ver un poco de los puntos de esta presentación para que vayamos discutiéndolo, como le dije, no es algo que solo vaya a hablar yo, también el profe tiene sus puntos y ustedes si tienen dudas sobre esto. Entonces, parte de lo que hablamos es una identidad, ¿no? Ahora se puede ver una identidad más clara en la selección de El Salvador, llámese Sub-23, que fue lo primero que vieron de nuestra gestión en marzo, a lo que ven ahora selección mayor. La credibilidad. Y perdón que te interrumpa, si me permitís, porque ya me siento... Está bien, dale. Con tu permiso, profesor. No, a ver, es tu identidad, porque me encanta que se sigue una sola idea y una sola visión de juego. ¿Es esta la idea de juego, la identidad de juego que se va a sendar desde las bases más inferiores del proceso? Sí, sí, porque creo que analizando antes, cuando nosotros agarramos la selección, yo ya había analizado lo que estábamos haciendo, lo que veníamos haciendo, lo que hemos hecho por muchos años, y creo que para nosotros era importante traer algo que pudiéramos decir que realmente tiene que ver con la clase de jugador que nosotros tenemos. Los nacionales o los que vienen de afuera, es lo mismo. Entonces, darles por lo menos esa idea para que ellos se sientan cómodos cuando van a competir. ¿Por qué? Porque te doy el ejemplo más grande. Yo vi algunos partidos y nosotros jugábamos muy directo al pelotazo, a rifar la pelota. Nosotros no tenemos esa clase, tipo de jugador, 6-3, estoy hablando pies, o personas de una estatura física alta. ¿Qué es lo que más nos conviene a nosotros? Tratar la pelota bien, tener posición, ponerla al piso. Entonces, esa es la identidad que le hemos dado a nuestra selección mayor y esa es la que va a venir desde abajo hasta arriba. Eso no quiere decir nada acerca de sistemas. Estamos hablando de una identidad o de un estilo de juego. Siendo con eso, eso ha ido en poco tiempo recuperando la credibilidad, ¿no? Credibilidad dentro y fuera de la fast food. Solo un ejemplo rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que teníamos el Cuscatlán así de lleno como lo tuvimos contra Estados Unidos, contra Honduras o contra México, no? Creo que la afición ha recuperado esa ilusión de ver a la selección del Salvador compitiendo y peleando y ganando partidos importantes. Adicional, también la credibilidad con clubes locales e internacionales. Eso es algo que se continúa haciendo. Los jugadores de selección nacional, tanto que juegan en clubes aquí o que juegan afuera, ahora les motiva a llegar a la selección. Ya no hay ninguna razón que va a venir un grupo de jugadores que va a decir no a una convocatoria del Salvador. Los jugadores están con hambre de querer estar en la selección, sea que juegue en el Águila, en el Firpo, en el FAS, o que juegue en el FC Eindhoven o en el Seattle Sounders. Ahora, de lo que habla Diego en esta parte, lo que sí ha sido importante para poder empezar con esto ha sido la disciplina, ha sido el compromiso y la transparencia, porque para mí la disciplina ha sido un factor importantísimo, porque no lo vamos a negar, estábamos completamente en una indisciplina que es increíble para una selección. Y esa es la realidad. Cuando yo la encontré, de lo que yo me di cuenta, entonces teníamos que limpiar eso, limpiar la imagen de la selección, porque no solo es la que la federación tiene la culpa, esto y esto, no, no. La selección, lo más importante de la selección, aparte de la federación, son los jugadores. Y veníamos arrastrando problemas, ustedes ya lo saben, y entonces teníamos que limpiar eso y seguimos. Por eso yo, para mí, lo más importante ha sido el compromiso de una disciplina, de una identidad, de portarse bien, de ser un profesional afuera y adentro de la cancha, y eso ha sido importante para esto. Sí, creo que es lo que más, por lo menos en lo personal, más rescato en este inicio del proceso, el cambio cultural, el cambio de mentalidad, que se está notando desde los primeros pasos, los primeros inicios de este proceso, y ya se refleja eso en cancha, que es una maravilla, creo que era el gran primer obstáculo a superar para poder entonces abordar otros temas de importancia. Diego. Sí, creo que retomando un poco de los puntos, esa creabilidad ha sido importante para los jugadores, para clubes, para afición, para patrocinadores, que ahora han creído y se han acercado al proyecto, a la federación, a la selección, a la visión que tenemos. Después, las sinergias, y aquí vuelvo a decirles que me interesa escuchar su opinión, y aquí el profe Hueso ha tenido experiencias, tanto como jugador, como entrenador. La sinergia que estoy hablando es el profesionalismo, la confianza y la armonía que se maneja ahora en todos los cuerpos técnicos, vertical, desde el entrenador de la sub-15 hasta el entrenador de la mayor, todos trabajando las mismas sesiones, trabajando la metodología, trabajando jugadores que pueden ir subiendo de categoría, que podemos debutar en selección mayor. Eso no se daba tan seguido, y hace muchos años en El Salvador no se tenía ese trabajo, sino que se veían como islas, el cuerpo técnico de la sub-17 una cosa, el de la 20 otra cosa, el de la 23 otra cosa, y el de la mayor otra. Ahora hay una forma vertical de trabajo que permite una sintonía mucho más fácil para tener una identidad, y después también para que los resultados no sean casualidad, porque se ve un proceso el que se sigue. Que se juegue igual desde abajo hasta la selección mayor. Y ahí creo que, como tú bien mencionas, lograr esa sinergia dentro de las diferentes categorías a nivel de selección nacional, desde las más inferiores hasta la mayor, el gran reto va a ser meter dentro de esta misma sinergia a los clubes, y en la primera división. Y te doy el ejemplo perfecto, Costa Rica. Costa Rica la semana pasada anunció que va a parar su liga doméstica tres semanas para que la selección se pueda concentrar en esta octagonal. Algún día deberíamos de poder vivir eso acá, ¿no? Pues así creo que son grandes ejemplos, ¿no? Y como también lo dije hace un momento, que no sean casualidad los resultados. Costa Rica cuántos mundiales tiene, cuántos ha ido, llegó a cuartos de final en el 2014. Esas cosas no se dan de casualidad. Ese tipo de decisiones vienen porque saben cuáles son los objetivos, saben cuáles son las prioridades, y están dando el apoyo que merece cualquiera de las siete selecciones que está en la octagonal, pero también hay que tomar en cuenta que de esas selecciones, no muchas tienen a la mayoría de sus jugadores en la liga local. Costa Rica es, Honduras es, y nosotros también. Entonces, estas decisiones no son casualidad. Hugo, cuando hablas de identidad, estoy de acuerdo contigo de la posesión de la pelota, y eso es lo que hemos visto que la selección tiene. Pero si analizamos nuestra liga, jugamos muy lateralizado, no tenemos profundidad, tácticamente estamos, yo creo que también ahí es donde tienes que trabajar mucho, ¿no? Nosotros como selección. Sí. Mira, yo lo he dicho, yo sé que han habido interpretaciones que han causado polémica, pero cuando vos me haces esa pregunta, por ejemplo, y vos sabés, vos fuiste al Mundial, en el 82 ustedes estuvieron, no es lo mismo, yo lo digo y lo sigo diciendo, no es lo mismo jugar tu liga local que salir a competir internacionalmente. entonces, lo que nosotros tratamos de hacer y es una cosa que es importantísima, Norberto, porque yo creo que al principio dije que antes no se trabajaba y se criticaba, hoy tratamos de trabajar y se critica. Ahora, cuando yo digo que voy a trabajar dos veces o tres veces en un día, es porque yo necesito mejorar el rendimiento táctico y funcional de cada uno de nuestros jugadores. No importa si vienen de FAS, si vienen de Águilas, si vienen de Alianza. ¿Por qué? Porque sus técnicos o los técnicos de esos clubes con sus jugadores tienen una manera de trabajar que puede ser diferente, completamente diferente a lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que yo quiero y te doy este ejemplo, en 2010 cuando España gana el Mundial, si vos ves el roster de España, venían Real Madrid, Barcelona, la mayoría de los jugadores. Nada, Vicente del Bosque tenía una idea no solo táctica, pero un estilo de juego. Entonces, cuando llegaron esos jugadores era más fácil. ¿Por qué? Porque el Barcelona y el Real Madrid tenían esa clase de jugadores que jugaban a ese estilo. ¿Me entiendes? Nosotros, es diferente, nuestra liga es diferente, cada técnico juega de una manera diferente, entonces nosotros tenemos que tratar de maximizar el tiempo que tenemos con ellos para poder amoldarnos a la forma que nosotros queremos jugar de acuerdo a la competición internacional que vamos a tener. Y eso, para mí, es lo más difícil porque no tenemos el tiempo. Te lo digo ya, hoy vamos para Bolivia a jugar a Washington contra Bolivia y no vamos a tener tiempo de entrenar porque hay liga, hay juegos de liga. Entonces, ese es, creo yo, el problema más grande que nosotros tenemos o que yo tengo como técnico y aunque me digan que no sirve nada entrenar tres veces al día, sí sirve. Está comprobado porque yo lo comprobé en las cinco semanas que tuvimos antes de llegar a Copa de Oro. Perdón que me desví un poquito del tema pero me llamó mucho la atención lo de Bolivia cuando hemos tocado todo el tema y es algo muy interesante, es algo muy importante porque si nos damos cuenta Bolivia está prácticamente en la misma línea de El Salvador. Está comenzando un proceso, un proyecto con César Farías, una selección joven que ha ganado dos partidos consecutivos en la ventana anterior y a mí me parece fantástico medirnos con esta selección. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la selección nacional para este partido ante Bolivia precisamente? Bueno, lo principal va a ser el fogueo. Vos hablas con cualquier jugador que sale a competir afuera, lo primero que te va a decir es que él quiere vivir esa experiencia de jugar contra otras selecciones de diferentes continentes. ¿Por qué? Porque una, te medís, ves dónde estás, cuál es tu nivel, segundo, te ayuda a crecer como futbolista, nos ayuda a crecer como selección, ganés, empates o perdás, al final es un partido amistoso y para nosotros nos va a servir especialmente para los jugadores que yo voy a llevar, los nacionales, nos sirve para el partido de Jamaica por dos razones. Una, algunos que no hemos visto mucho tiempo los vamos a probar si realmente están para competir con los que ya están y segundo, creo que es a veces el trabajo que podemos hacer en un partido de esos, tal vez vamos a tener un poco de, vamos a trabajar, puede ser un sistema diferente, puede ser jugadores jugando en una posición diferente, entonces todo eso nos ayuda y sin un partido de esa índole no lo podríamos hacer. Muy bien, señores, me permiten una breve, breve pausa para continuar la charla que está bien interesante pero debo de pasar de una pelota ahorita a Diana.